Música ¿La cocina va? Sí Música Sí Y hay una chiquita también Música 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 Ay, está bien malva de mi rodilla Música Música Se le hincha la rodilla ¿Te gusta la tortuga? Sí Llévatelo No me lo puedo llevar en el avión Hay bastante Yo quiero Cambio de planes Ya nos fuimos para Playa del Tunco Nos venimos para Caquirras Para Caluco Venimos a probar La sopa de gallina india Ok Música 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 Y Música ¿Ya está reservado aquí allá o qué? ¿La adentro? ¿No saben? ¿Ya están ocupados? Sí. ¿Cuánto falta? Preguntemos. Vamos a preguntar aquí y les va a ver si están ocupadas estas noches para tomar una cosa o otra. ¿Están reservados o qué? Están reservados y las que compraron ustedes no le dieron dónde. No me dieron dónde. Ahorita vamos a ver dónde. Todas están reservadas. Sí. Bueno. ¿Qué? ¿Está mal? ¿Va pues? A ver dónde lo podemos ubicar, hijo. Este. Con este número. Abuelo, si ahí te lo dieron, aquí está. ¿Ya están llevando la silla? Mira, están llevando la silla. Hay que quitarle la silla. Hay que quitarle la silla. Hay que quitarle la silla. ¿Dónde, Junior? Hay que quitarle la silla. No, eso dice hamburguesa. Sí, no dice venesa ni nada de eso. Caina india. Pero él dijo que aquí hay sillas donde quiera. Sólo aquí está reservado, dijo él. Sí. Pues sigamos más para allá. Ahí está agua caliente. ¿Cuál está? Son aguas termales, están más negras, pero son aguas termales. Vamos a ver cómo se refleja. ¿Dónde se van a ubicar? Ahí en la vuelta se pueden ubicar, o van a ir a otro lugar, a otras piscinas allá más. Necesitamos que pedir las mensajes. Por allá hay un lugar desde el comodario y el comodario. ¿Están bajando? Se llama la otra piscina. ¡Ay, Dios mío! Me llamamos un guía turístico favorito dijo, papá pitujo. El que va atrás, Dios. Es que ustedes, que no, muchas... Esos son los toboganes, entonces ya no vayan a caer los toboganes. Entonces, ¿dónde hay un guía turístico favorito? las cabellitas están bien, están reálticos ahí le llevan las otras gallinas pobre gallina aquí en este rumbo se esconde están los pescados como allá no, no, no thumbnails por aquí se cumplimos los sitios no, sí, vamos a abrir Aquí venimos hasta donde esta el terminal del bambú, este es el famoso bambú tierno Este es el que se come así como esta ahorita, se corta y se come lo que es el tronco del bambú Vean todos los turismos, turistas Es un lugar inaccesible Es un lugar inexplorado Inexplorado, por que inexplorado? Por que no he venido aqui? Esta muchacha dijo, es bien penosa para hablar, diga algo, diga Salude a las cámaras Es duro, diga Hola Hola, la hija de la niña Lola No, su mamá nos llama Lola Ja, 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 ja Son cámaras en las igotes Bueno, aquí estamos en... ¿Cómo se llama aquí? Dijo el negocio, dijo, ya no me acuerdo ¿Quién? Aquí el lugar, como se llama? Entre Ríos Entre Ríos Hoy le tocó a Junior, dijo, ayer fue la abuela, hoy le toca a Junior esperar por su comida Primero fui yo, después la abuela y ahora yo... Ajá, ahí esta Y este es el abuelo Yo de ultimo para mi sopa, miren Piernita, me van a dar hoy en la noche, ve ¿Tienes la cortida? Si, ahí esta A ver A ver No quiero sopa Gracias.